Amor Esto también está mal Amor Tu pase esta integral Aquí pone diferencio de equipo Y para ¿Vale? Y aquí tu tienes una función compuesta Tienes algo a la cual Entonces tu tienes que hacer la integral Del churullo por diferencial del churullo Pero es que tu necesitas diferencial del churullo No una X o diferencial de X Sino el churullo ¿Cuál es la derivada de X? ¿Qué es el diferencial de X? ¿Qué es el diferencial de X? La variable La variable respecto a la que está integrando Pero es que esto es una función compuesta Esto es un churullo elevado a 4 Y tu necesitas diferencial del churullo ¿La diferencial de X? La derivada del churullo ¿Cuál es la derivada de X? Raíz de 5 Entonces tu tienes que meter raíz de 5 aquí Y para meter raíz de 5 ¿Dentro de la derivada? Si Tienes que sacarla fuera La derivada de X La derivada de X La derivada de X La derivada de X La tengo que tener dentro de la integral La derivada de X Entonces la meto y la saco Esto entre esto es 1 Lo he hecho nada O sea que pongo A ver yo entiendo que ponga la derivada dentro Pero no puedo multiplicar por esto por la cara Lo multiplico por 1 Esto entre esto da 1 Entonces lo tengo que poner dentro de la derivada Y después fuera 1 partido de la derivada Claro Y ahora lo que tengo esto Lo que tengo es Surullo a la cuarta Por la derivada del sur Y la integral de eso es Surullo a la quinta partido de la quinta Es que no puedo ello Y que me queda Surullo Y ahora así está bien Ahora si tú la derivas Tú fíjate Si tú derivas X Te queda 1 quinto Por 1 partido de raíz de 5 Por Los números que quedan igual Por 5 Por raíz de 5X Menos 3 Elevado a 4 ¿Vale? Por la derivada de los derechos Por la La regla cadena Esto es raíz de 5 La raíz de 5 se va Y te queda lo que tú queres Y aquí te pasa lo mismo Si la delgada de estos Menos 4 Tú tienes que tener El menos 4 Aquí dentro Y aquí tienes que poner Menos 4 Para que salúe Y ahora así Para hacer lo que te salga de ahí El 5 El 5 lo saca afuera La 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 Y aquí te deja menos 4 diferencias de X Y que esto es la derivada de esto ¿Sabes qué era? Pero esa que he hecho yo O sea La que tú has hecho la segunda Esa tiene su mórmula Si Pero tú necesitas la derivada La verdad que es una función Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo